Mamacita, mamacita, ese culo es dinamita Un rapidín, un rapidón, ella bebecita, sabe toda mi canción Quiere que le guayes todo el pantalón Moliconchando, ella prefiere sacarse todo Muevelo, sacude todo Ella quiere el control Muevelo, sacude todo Ella tiene el control Lo prende y le da, hasta abajo Dale mami muestre todo lo que trajo Solo quiere bailar Y mueve la cancha al ritmo del bajo Dale mami muévete Ella quiere quedarte Le recabe suéltate Baila hasta amanecer Mamacita, mamacita, ese culo es dinamita Mamacita, mamacita, ese culo es dinamita Lo prende y le da, hasta abajo Dale mami muestre todo lo que trajo Solo quiere bailar Y mueve la cancha al ritmo del bajo Mamacita, mamacita, ese culo es dinamita Un rapidín, un rapidón Un rapidín, un rapidón Ella bebecita sabe toda mi canción Quiere que le guayes todo el pantalón Boricón, boricón, ya ando Ella prefiere sacarse todo Muévelo, sacude todo Ella quiere el control Muévelo, sacude todo Ella tiene el control Lo prende y le da, hasta abajo Dale mami muestre todo lo que trajo Solo quiere bailar Y mueve la cancha al ritmo del bajo Yo contigo esta noche me enchulo Dale mami muéve todo ese culo Dale muévete, dale montate Esta noche yo me subo, soy tu jinete Mamacita, mamacita, ese culo es dinamita Mamacita, mamacita Lo prende y le da, hasta abajo Dale mami muestre todo lo que trajo Solo quiere bailar Y mueve la cancha al ritmo del bajo Rompiendo pistas con los pibes Estamos claro Claro Lo siento Lo siento Explota la disco Explota la disco Hola DJ mami